hola hola cómo están bienvenidas y bienvenidos a este canal que también es de ustedes y bueno para empezar yo voy a estar ocupando estos materiales que son de dollar tree simplemente voy a estar utilizando esta pues es como para limpiar los carros verdad de hecho lo encuentran en el área de carros y lo voy a estar cortando así en tiritas y simplemente pues le voy a estar dando la vuelta verdad ahí a la coronita que realmente quedó muy muy pequeña esta coronita pero me gustó de todas formas para ponerla en una ventana que tengo muy pequeñita entonces pues ya saben que aquí a todos se le da uso verdad y está súper fácil miren es simplemente darle vuelta y vuelta y ahí le voy a estar yo cortando verdad los excesos de la toallita en la costura para que no se vea fea nada más le voy cortando ahí las costuras y ahorita la despeino para que no se vea más o menos dónde terminó y dónde comenzó y bueno pues esto simplemente de determinarlo así enrollando y bueno miren estas hojitas yo se las quite a unos venaditos las voy a estar utilizando ustedes pueden utilizar también miren yo tengo aquí estos rehenes o como se llamen la verdad pueden utilizar esto pueden utilizar esferas pueden utilizar lo que ustedes tengan a la mano el chiste no debe estar tanto verdad y bueno miren yo voy a estar utilizando estas cositas que venían en un en un adorno que compré hace muchos años estas bolitas yo las vi también en el dólar y las vi también en walmart están como 97 centavos y bueno ahí le voy a estar pegando esos miren que parece pinitos que también los compré en el dólar tri y ahí ya estoy pegando las hojitas esas miren que les digo que se las quite yo a unos renos y pues lo que pasa es que yo siempre que hago manualidades nunca tiro nada porque yo sé que después más adelante me va a servir entonces es por eso que pues siempre tengo toda la mano verdad este renito ya lo tenía también de mucho tiempo entonces éste nada más está un poquito como más oscurito pero a pues ustedes como les digo pueden utilizar lo que ustedes quieran lo que ustedes se les ocurra y bueno miren ahí ya voy a estar pegando estas esferitas pequeñas que las pueden conseguir hay en dólar tri pero yo estas las compré en joans y bueno también vienen estas en forma de ay no me acuerdo cómo se llaman estas cositas que ya de la piñita y pues también ahí le voy a estar pegando algunas ahí más o menos le pego verdad ahí para que no para que quede como yo quiero que se vea y pues bueno ahí le voy a estar poniendo también del otro lado las hojitas verdecitas esas que parecen traen blanquito a la orilla parece que traen nieve y bueno miren ahí es como va quedando realmente está súper súper sencilla y se ve muy bonita y bueno pues ahí le voy a estar pegando esta florecita que también es de dólar tri de hecho están súper corrientitas miren nada más tres cuatro hojitas pero aquí todo lo solucionamos miren yo le sigo poniendo ahí otra piñita el chiste es de rellenar verdad y bueno le voy a estar pegando esa en la parte del medio miren qué bonita y bueno pues aprovecho para darle las gracias a todos los que le dan clic a mis videos me dejan un comentario yo se los agradezco de todo de todo corazón les mando un besote y miren aquí nada más simplemente estoy pegando pues donde colgarlo verdad y bueno miren este fue el resultado como les digo se ve súper elegante la verdad la cámara no le hace tanta justicia al glitter pero se ve muy muy bonita después se me ocurrió pegarle más este brillitos hacia la orilla verdad pero bueno así es como quedó y esta corona yo ya la tenía de muchísimo tiempo atrás entonces pues quise pintarla verdad y pues aprovecho y pinto otras cosas ahí que realmente estaba haciendo bastante viento y como pueden ver ahí miren se llevaba toda la pintura al viento con razón no me duró nada mi mi spray si era nuevo y bueno miren ahí ya también estoy pintando eso y bueno esta corona también la compré en el dollar tree que de hecho si tú no quieres gastar simplemente corta un cartón en esta forma y es todo verdad no hay necesidad de gastar pero pues ya ven uno que quiere gastar un dólar y bueno miren ahí simplemente lo único que estoy haciendo es darle la vuelta lógicamente estoy dejando la parte más peludita de la parte de afuera y vean estos búhos tan hermosos 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 que compré estos los compré también en el dollar tree pero como yo no tengo nada del color este de mecatito entonces este lo único que estoy haciendo pues va a ser pintarlos verdad de blanco porque como les digo pues yo no tengo nada que le combine a esos que realmente están súper preciosos yo la mera verdad es que si los había dejado así pero pues no me combinan en nada entonces no tiene caso verdad no tiene caso pero la verdad es que los búhos me súper encantaron yo tenía muchísimas ganas de hacer algo con búhos y pues ahí está se me dio se me concedió ahí los pinté y los voy a dejar que se sequen y bueno pues aquí voy a estar haciendo un moño y esto es súper fácil estoy juntando estos dos listones y simplemente le estoy dando la vuelta como pueden ver verdad se me dificultó un poquito porque estaban todos enredados de la parte de abajo los listones pero bueno ahí creo que le di como cuatro vueltas ustedes tanteanle cuantas vueltas y cortenle en el mismo lugar donde empezaron casi un poquito más denle de margen para que cuando lo amarren no se les desbarate y simplemente ahí este ahí lo voy a estar amarrando de la parte del medio con usé el mismo este la costura que me que me que me sobró perdón la costura que me sobró de la tela blanca esa es la que estoy utilizando ahí para amarrarlo y esto está súper súper fácil el listón estaba un poquito grueso para este moño pero bueno ahí le vamos a estar sacando uno de la parte de arriba y uno de abajo uno de arriba y uno de abajo y así así está súper fácil este moño miren uno de la parte de arriba de abajo perdón ahí y luego de arriba uno de abajo y uno de arriba uno de abajo y uno de arriba ahí está y así es como queda ya nada más ustedes lo van acomodando le va dando forma como les digo el listón está un poquito ancho y yo le di creo que bastantitas vueltas creo que con otra vuelta una vuelta menos hubiera quedado este pues menos así ¿verdad? menos saturado pero igual me encantó la verdad es que me gustó y bueno miren ahí como les digo voy a estar reutilizando estas bolitas que son diferentes a las que utilicé en la corona anterior también son reutilizadas pero como les digo en Walmart venden súper súper baratas y bueno pues ahí voy a estar cortando esos que les digo que me encantaron parecen pinitos y les voy a estar dejando un poquito de el fierrito ¿verdad? ese para estarlo pegando y ustedes pues ahí nada más les van acomodando yo la verdad es que yo no pienso las cosas que hago simplemente me pongo y pues lo dejo volar a la imaginación y bueno este dedito este protector lo compré en el Dollar Tree y que dice que protege ¿verdad? los dedos y ay no 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 súper encantada que des se los recomiendo la verdad es que si a ti te gustan las manualidades consíguete uno de estos son de silicón y te prometo que si tienes el está el silicón caliente y tú pones tu dedo no te vas a quemar miren yo ahí voy a poner ahorita mi dedo como pueden ver y no te quemas miren súper light súper light están súper padres y están en Dollar Tree y bueno miren ahí ya estoy poniendo una florecita de Dollar Tree y ahorita voy a hacer lo mismo del otro lado ahí si estoy haciendo lo mismo de los dos lados ok y este pedacito de guirnalda lo voy a estar pegando aquí en la parte de abajo que realmente a mí lo verde no va con con lo que yo tengo pero ahorita le voy a dar un pasazo con la pintura de blanca y bueno pues ahí ya voy a estar pegando mi búho compré cuatro búhos diferentes en el Dollar Tree y la verdad es que estoy encantada con mis búhos y bueno pues ahí ya pego uno más arriba y aquí simplemente pues un pedacito de listón y pues ahí nada más se lo pego le pego el moño abajito le hice le corté poquito verdad la forma de quedara como en piquito nomás que ese ya no se vio pero bueno ahí ya ahorita ya pego el moñito y ya miren ahí como les digo ya le estoy pasando la pintura blanca para que no esté tan verde tan verde porque la verdad es que pues a mí no me pega nada la decoración tanto verde entonces pues y así es como quedó miren que hermosa mi corona la verdad es que a mí me encantó no sé ustedes pero a mí me encantó me encantó me encantó me encantó quedé súper enamorada de ella yo no pensé que me fuera a quedar así de bonita pero la verdad es que me encantó y bueno pues miren ahí yo estoy utilizando luces se las puse nada más provisionales no están puestas puestas estas lucecitas yo las utilicé son de las calabacitas de Halloween que por cierto compré también en el dólar esas calabacitas y bueno pues simplemente se las despegué miren estas son y pues aquí está la calabacita miren esa es la calabacita que les digo que compré en el dólar y pues simplemente se la saqué porque como quiera pues van a ser guardadas todo el año verdad y se van a les van a acabar la pilita y bueno pues así fue como quedó esta ya se secó y bueno miren como no tenía ya algunas letras porque ya está súper viejita pero viejita tiene como 12 o 13 años esta corona entonces pues ya se le acabaron las letras pero pues miren ahí yo se las puse de silicón porque están un poquito nada más abultadas se las hice con silicón y ahorita se las voy a le voy a pasar la pintura blanca y pues va a ser todo verdad y pues ahí yo estoy poniéndole estas florecitas que son de el dólar tri y nada más así se las voy salteando verdad de modo de tratar de que me rindieran mis florecitas porque ya era el último que me quedaba casi y bueno miren ahí ya estoy poniéndole un pajarito esos pajaritos también son reutilizados de años anteriores la verdad y bueno miren lo que hice nada más fue pegarle un fierrito ahí de los mismos que me han sobrado de las flores para que pegue verdad para poderlo pegar ahí y miren les digo que estos protectores de dedos son una maravilla y bueno pues si tú no te has suscrito a este canal y te gusta mi contenido pues te invito pausa pausa para que te suscribas aquí abajito y yo te lo agradezco también quiero agradecer de todo corazón a todas las personas que me dejan un like que se están suscribiendo a mi canal y también me dejan sus comentarios sus sugerencias realmente yo se los agradezco bastante me habían dicho que no querían mis videos tan rápidos entonces es por eso que los estoy haciendo así un poquito más lentos aunque se hagan tardados verdad pero bueno vamos a darles gusto a ustedes aquí también se aceptan sugerencias ok y miren ahí ya les estoy pegando esas pinitas que son falsas del dólar tris son de plástico de hecho y bueno pues yo tenía varias ahí ya me quedaban como unas 4 o 5 nada más entonces lo que hice que dije me quiero acabar todo lo que tengo ya no lo quiero reciclar para otros años entonces ahí se las estoy pegando ahí le estoy pegando ya esas esas pinitas y bueno como les digo este video se está haciendo muy largo pero son 4 ideas y bueno estoy tratando de hacerlas lo mejor posible para ustedes esas esferitas las compré en una tienda de segunda estaban nuevas y me gustaron porque son de hielo seco y son color tornasol entonces ahí se las voy a estar poniendo miren ahí le voy a estar pegando entre ahí se las voy a estar salteando esas bolitas el caso es que me voy a acabar ese paquete ahí en esa corona no quiero guardar y bueno miren ahí se las estoy pegando como les digo salteadas y la verdad es que están bien bonitas esas están bien bien bonitas y solamente pagué 50 centavos 50 centavos por ellas pero igual pues puedes ponerle algunas esferas de Dollar Tree no hay ningún problema y bueno miren aquí en el nombre en el pues en el letrero más bien verdad la parte de aquí le voy a estar poniendo esas piedritas que son también del Dollar Tree que parece como si fueran piedritas o diamantitos o lo que sea eso es lo que le voy a estar poniendo ahí voy a hacer lo mismo en la parte de arriba y bueno pues miren ya una vez que lo hice ya no mal estoy pintando yo las letritas que yo misma le formé como les digo ya se le habían caído pero pues ahí miren nada que el silicón no pueda solucionar y a poco no esa corona volvió me va a servir yo creo que si me sirvió para 10 años me sirvió para otros 10 años más y miren ahí estoy agarrando esa esfera que también es reutilizada de otros años y simplemente estoy viendo ahí como se la voy a pegar miren lo que sirven estas coronas de maderita lo que tienen es que pues miren ahí tienen donde estarle atorando verdad ahí le puedes meter y pues bueno ya una vez pegado ahí así es como quedó también se las quise presentar con la luz para que vean que bonita en Dollar Tree venden unas extensiones pequeñitas led y son de pilas entonces este también pueden ponerle una de esas también si gustan y pues bueno miren así es como me quedó mi hermosa corona que yo pienso que esta va a ir para la cocina que me encantó me encantó simplemente me encantó los pajaritos ay no sé a mí me encantó chicas no sé ustedes chicas y chicos porque también vienen hombres a ver el canal a lo cual pues les agradezco con todo mi corazón y bueno esta yo la compré en una tienda de segunda me costó 3 dólares y la verdad es que me encantó porque tiene blanco y azul que son los colores que yo tengo así es de que me encantó y simplemente le estoy pegando esa última flor que me quedó y le quité las esferitas que tiene de hielo seco y pues yo la voy a estar pegando de las que yo tengo verdad y miren esa bolita bolita esferita azul se me ocurrió ponérsela allá arribita en su moñito para que se viera diferente es lo que esta esta corona realmente yo la quise hacer para que si ustedes ya tienen una y no les gusta píntenla reutilícenla pues no sé simplemente reutilizar verdad para no gastar tanto y pues bueno le damos otra otra vista y bueno miren ahí ya voy a estar pegándole también esa piñita ahí donde me vaya cabiendo todo ahí le estoy poniendo yo miren la piñita junto con la con esa esferita el chiste es dejar volar la imaginación y yo ya de que me pongo a hacer esto me encanta no saben lo que yo disfruto hacer esto y pues bueno miren ahí ya le estoy pegando también otra piñita lo bueno es que esta coronita pues ya trae algunos accesorios verdad algunas palitos ahí ya con cositas entonces pues bueno las hojitas de hecho tienen glitter nomás que pues la cámara no se las capta muy bien pero tienen glitter y yo de hecho ya cuando terminé de grabar se me ocurrió ponerle mouth punch y pasarle tantito glitter tornasol en las hojitas blancas que tiene y miren que hermosa quedó y bueno miren ahí ya nomás le estoy pegando también como la corona anterior de hecho también aquí le hacían falta algunas letras y también se las hice con silicón y como si tengo de ese color silver si tengo pero me da mucho trabajo a sacarlo porque es en aceite esa pintura y ay no entonces lo que hice fue mejor a forrar las letritas miren ponerlas arriba verdad de con esta mismo listón de piedrita la verdad es que me encantó el resultado me encantó esto nada más es de tener muchísima paciencia nada más es de tener paciencia pero créeme que cuando termines te va a encantar y más porque tú lo hiciste una corona de estas cuánto no te cuesta en la tienda entonces lo que te ahorras también verdad y bueno miren así es como quedó ay a mí la verdad es que me encantó la monita me encantó me encantó me encantó y bueno yo espero que también a ti te haya gustado mucho este video me ayudes a compartirlo me dejes un comentario como te dije las son bienvenidas todas las sugerencias y bueno Dios que te bendiga y nos estaremos viendo hasta en un próximo video si no te has suscrito suscríbete y hasta la próxima bye